El tema del técnico, obviamente que BKC es del gusto de la Secretaría Técnica, Hernán Crespo es del gusto, que el Chacho Caudete es del gusto, Diego Martínez es del gusto. Lo que intenta hacer Cristian Baseas es darle tranquilidad a Marcelo Bravo para que pueda planificar tranquilo el partido con Argentinos Juniors y después ver estos días, este fin de semana, cómo le responde el plantel a Marcelo, el resultado con Argentinos y sobre todo el rendimiento del equipo. Gracias por ver el video.